Y la excandidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei, en el marco de las formalizaciones del caso Penta, rompió su silencio criticando duramente a la justicia, señalando que, y abro comillas, no tiene confianza en que la Fiscalía o los jueces en Chile sean imparciales. Además señaló que la actual Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, puede saber mucho de seguridad ciudadana, pero de trabajo muy poco. Conversamos aquí en Hora 20 con Evelyn Matei. ¿Cómo está Evelyn? Muchas gracias por recibir al programa. Hola, buenas noches Evelyn. Hola Beatriz, hola Verónica, un gusto saludarlas. Evelyn, lo primero es preguntarle por estas declaraciones que hace usted, diciendo que en general los jueces y las fiscalías en Chile juzgan de una manera a la gente derecha y se ponen una venda en los ojos o se tapan los ojos a la hora de calificar o ir a la justicia con la izquierda. ¿A usted le consta esto? ¿Por qué lo dice? Es una afirmación bien temeraria. En primer lugar yo quisiera señalar, Verónica, Beatriz, que el tema de la evasión y de la ilusión es un tema súper grave. En mi programa de gobierno, la reforma tributaria que nosotros proponíamos era básicamente barrer con la ilusión y con la evasión. Porque la evasión y la ilusión son realmente muy injustas. Porque cuando una persona de escasos recursos va a comprar, por ejemplo, remedios a la farmacia, no puede eludir ni evadir. Tiene que pagar el IVA. Los que evaden y los que eluden son los poderosos. ¿Usted dice como los dueños de venta hoy día, por ejemplo? Cuando usted habla de los poderosos se refiere... Ellos, por ejemplo, sí, ellos también. Ellos también. Carcabilla, por ejemplo. ¿Por qué Carcabilla, que le hizo la campaña a Bachelet? ¿Por qué no dio él la boleta? ¿Por qué lo dio la mujer de él? Porque probablemente ella tiene una tasa de impuestos menor. Esa es una afirmación, ilusión. ¿Y eso no se está investigando? Y eso es totalmente generalizado. No, pues. Si es Carcabilla, si le hizo la campaña a Bachelet, ¿cómo se va a estar inmediatamente? Perdón, Evelyn, ¿es comparable la situación de Carcabilla con las situaciones que están involucrados los dueños de venta? Lo que yo estoy señalando es que es muy generalizado. Que podríamos haber sacado mucho dinero para las arcas fiscales si hubiéramos realmente enfrentado el tema de la evasión y de la ilusión. Y no hubiéramos causado el tremendo daño, ¿no es cierto?, en términos de menor crecimiento, de menor inversión, de menor empleo, que ha causado la reforma tributaria. Eso es lo primero que quiero decir. Esto no tiene que ver con la reforma tributaria precisamente, Evelyn. La gente de Penta viene eludiendo impuestos o evadiendo impuestos, no sé cuál será el concepto preciso, desde los años 90, decía ayer el fiscal Sabá Chaguán. Pero tú no me estás contradiciendo nada que yo no haya dicho. Lo que te estoy diciendo es que yo estoy tan consciente de que hay una evasión y ilusión generalizada y de hace mucho tiempo, que eso justamente era parte central de nuestro programa de gobierno. Así que no nos estamos contradiciendo, Verónica. Estamos en la misma. Dicho esto, lo que quiero señalar es que el fiscal Gajardo le explique al país por qué de repente se dejó de hablar del ministro Undurraga. ¿Por qué? Bueno, Evelyn, pero es que lo puede haber investigado y puede haber encontrado que la boleta tenía una justificación. Que le explique, que le explique. Creo que ha quedado, o sea, si se sigue. Pero, perdón, que explique. Segundo, fíjense que nosotros hicimos una denuncia, una querella, en realidad, cuando estaba en el Ministerio del Trabajo. Porque toda esta evasión, ¿no es cierto?, o ilusión de Penta, son como 7 mil millones. Todas las pensiones falsas, por exonerados falsos, son 30 mil millones. O sea, más de cuatro veces este monto. ¿Por qué se dieron todas esas pensiones? Porque parlamentarios de la concertación dieron certificados falsos. No se ha investigado nada, nada. No han encontrado nada. Fíjense que les dieron certificados. ¿Sabes lo que pasa? Aquí tenemos que ser bien justos a la hora de aterrizar estos procesos para que no quede una falsa idea. También quiero decir lo siguiente. Estuve mirando, es que, espera un momentito, estuve mirando justamente qué había pasado con el caso de los exonerados. Se nombró una fiscal, la fiscal sigue trabajando. Hay personas imputadas, hay una persona condenada por falsedad en esto. Van a ser puros hilos delgados. Perdón, van a ser puros hilos delgados. Igual que en el caso de Girardi. Con las facturas falsas nunca nombraron a Girardi. Siempre fueron los hilos delgados. Y aquí va a pasar lo mismo. Y le aseguro que con cabal va a ser la Cintia Ruz la que finalmente va a pagar el pago. Pero, Evelyn, lo que pasa es que queremos un poquito ir aterrizando lo que usted señala. Sí. Cuando hablamos del caso de... Yo quiero decir lo siguiente. Perdón, Evelyn, cuando hablamos del caso de Guido Girardi, la persona que... Porque hubo una investigación judicial. Hay una persona condenada a 541 días, que era la persona que administraba la campaña de Guido Girardi. Bueno, pero eso no tendría que ver la justicia. Usted dice que la justicia se hizo ciega con Girardi, pero... Pero, Evelyn, aquí tampoco están imputados, al menos no todavía, ni formalizados los políticos. Han sido mencionados, pero, de acuerdo a la ley, también van a terminar siendo sus administradores de campaña los que terminen pagando si efectivamente pasa algo con ellos. Eso es lo que se supone que va a ocurrir. ¿A usted no le llama la atención? Perdón, ¿a ustedes no le llama la atención? Que justo cuando empezaron a nombrarse personajes de la concertación, en el caso de Sock y Meach, hayan tratado de cambiar los fiscales. ¿Sabe lo que pasa? Yo está bien. Ustedes quieren prueba. Yo no les puedo dar prueba. Pero, Evelyn, eso finalmente no pasó. Yo diría que el fiscal Gajardo está liderando... Ah, no pasó porque... Con fiscal Sábado Chacuán. Perdón, no pasó. No pasó porque Gajardo amenazó con renunciar y porque la ciudadanía se alzó. Pero que trataron, trataron, ¿no? Y la que trató fue la señora Solán Chuerta, que había sido del Partido Socialista. Perdón, Evelyn, con todo esto que usted argumenta, ¿qué es lo que está tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que estamos en un problema muy grave hoy día en Chile. La gente ya no cree en nadie, no cree en la presidenta y no va a seguir creyendo en ella mientras ella no le pida a su hijo que devuelva la plata. No cree en ningún político de ningún sector. No cree en los parlamentarios y tampoco ya cree en la justicia. Y yo estoy hablando del tema de la justicia en el sentido que para un lado investiga con muchas ganas y para el otro lado nunca llega a ninguna conclusión. Pero también lo está diciendo la gente cuando empieza, ¿no es cierto?, con este tipo de, ¿cómo le llaman?, detenciones ciudadanas, ¿no? En que han incluso desnudado a una persona y lo han atado en el centro de la justicia. Perdón, Evelyn, pero es que... Evelyn, no tengo una cosa con la otra. Porque ya no creen. Además, perdón, pero los cuestionamientos de la justicia no han sido respecto de la derecha o la izquierda. La gente no se ha planteado en los términos que usted lo está haciendo. La gente sí plantea que la justicia puede ser mucho más suave con los poderosos que con los que no tienen dinero. Que se castiga con cárcel a alguien que está vendiendo, no sé, videos y de pirata y no a alguien que ha evadido 7 mil millones en impuestos. Perdón, parece que usted no ha leído todos los twitters que han salido con respecto a cómo actuó la fiscalía en el caso del robo de la ministra Zaval. Y cómo una señora dice, a mí me robaron hace dos meses y la fiscalía todavía no acepta mi caso. En un caso corrieron, en el otro no corren. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que hay un cuestionamiento a todas las autoridades. Y la verdad es que lo que estamos viviendo es muy, muy grave. En el caso Zaval, vamos a ver si realmente investigan y vamos a ver si de verdad llegan alguna vez a algún personaje importante de la concertación. La gente tiene mala opinión de la fiscalía. A eso le agrego, yo que no tengo ninguna confianza, ni en la fiscalía, ni en los jueces, en que son imparciales políticamente. Evelyn, usted hace estas afirmaciones porque de alguna manera... Perdón, Nieto lo ha hecho varias veces ya. Sí, 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 alguna vez estuvimos hablando de esto aquí mismo en el estudio. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted hace estas afirmaciones porque de alguna manera trata de defender a los que hoy son los dueños y operadores de PENTA? No me contesta de inmediato, tenemos que hacer una pausa y vamos de inmediato a seguir la conversación. ¿Me he visto defendiéndolo? ¿Perdón? Ya. Y seguimos en Nueva Venta, estamos conversando con la ex candidata presidencial, Evelyn Matei. Evelyn, muchas gracias por esperarnos en comerciales. Habíamos quedado con una pregunta pendiente, yo no le alcancé a escuchar el último comentario. Yo le preguntaba si con esta argumentación usted está tratando de, de alguna manera, defender o ponerse en esa situación respecto a lo que está pasando hoy día con el juicio a PENTA? No, Beatriz, nunca me vas a ver defender nada que yo crea que es incorrecto. Y aquí obviamente han habido, no solamente incorrectos, sino que al parecer delitos. De tal manera que no es ese mi ánimo, nunca lo ha sido. Sin embargo, sí tengo un ánimo de que ya nadie cree en nadie. Y yo personalmente no creo para nada a estas alturas tampoco, ni en la fiscalía, ni en la mayoría de los jueces. Y eso es muy grave, porque realmente no hay un solo caso. Y hay muchos casos que uno podría mirar en que algún parlamentario o alguna persona importante de izquierda o de la concertación haya salido de alguna manera rajuñada por la concertación. Más aún, yo fui querellante en un caso, por ejemplo, en que se utilizaron empleos de emergencia para hacer las campañas de parlamentarios de la cuarta región de la concertación. Ni siquiera llamaron a declarar a esos parlamentarios. Lo he visto una y otra vez. Perdón, Evelyn, yo sé que hemos estado todo el rato dando información para un lado y para otro, pero es que tengo que corregirla con eso. Hay un diputado socialista, el diputado Urizar, que es de Quillota y que incluso está desaforado y en vías de ser, incluso el Partido Socialista lo sancionó, justamente porque se quereñan por mal uso de fondos por trabajos, por estos planes de empleo de emergencia y desviados a campaña política por 100 millones de pesos. Uno, uno. Pero usted me dice que no hay ninguno y ahora me dice que hay uno. Pero en la cuarta región hubo varios otros y en la quinta varios otros también. Bueno, un caso, un caso de cuántos, de EFE no pasó nada, de los otros de la cuarta región no pasó nada, con Girardi no pasó nada, con Undurraga no pasó nada y probablemente con Davalo no va a pasar nada tampoco. ¿Y no puede ser que simplemente no se encuentre delito en esos casos pese a las denuncias que usted ha hecho? Ah, no, sí. O que se han hecho desde la... Naturalmente, en un caso, no sé, probablemente, en un caso siempre encuentran los delitos y en el otro no. ¿Por qué? En algunos casos incluso inventan los delitos, como por ejemplo secuestros permanentes, ¿no es cierto? ¿En este caso se están inventando delitos en el caso Penta? No, 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 no delitos, figuras, para poder seguir. En cambio, en el caso de los terroristas, ¿no es cierto? Todos libres, incluso con plata del Estado y después los pescan en España. Pero es que eso es permanente. Es permanente la actitud de beneficiar a la gente de izquierda y de investigar a fondo a la gente que no es de izquierda. Evelyn, lo que se cuestiona desde la gente es que en Chile parece haber dos justicias, una para los de a pie y otra para los poderosos. El tema es que los poderosos no están solamente en la derecha, sino también en la izquierda. Contra esos poderosos también se ha ido. Pero a eso nunca se les toca. A ver, perdón, insisto, todo el mundo vio cómo cuando empezaron a salir en el caso Soquimich los nombres de izquierda, se trató de sacar a Gajardo del... Todo el mundo lo vio. O sea, yo no tengo nada que venir a explicar. Evelyn, perdone, pero no se lo trató. Después tuvieron que dar marcha atrás. Pero sabe que en este caso en particular nunca se trató de sacar al fiscal Gajardo. Él lo dijo desde el principio. Lo que se hizo fue cambiar la dependencia del fiscal Gajardo y ponerlo a trabajar con Morales. Se cambió la dependencia para este caso concreto. Él tendría que haber entregado la información a Montes y no a su jefe que era Ayala, que es para el que entrega siempre información. Iba a trabajar con Morales e iba a reportar para Montes. Pero no lo estaban nunca sacando. Perdón, y si era tan fácil la cosa, ¿por qué renunció Gajardo? Es que esa información... ¿No se sintió acaso pasaba a llevar a Gajardo? Esa información nunca la llegaron formalmente, Evelyn. Entonces, perdón, algo pasó que a Gajardo no le gustó porque efectivamente renunció, ¿no es cierto? Es que no sabemos. Entonces, que lo estaban tratando de sacar para el lado era bastante evidente, ¿no? El fiscal Gajardo nunca ha señalado eso. Esa es una información que trascendió. Yo no sé si puede ser cierto o es una información trascendida, escuchada de oídas, sin una fuente clara. Puede ser. Pero ahí está en la prensa, nadie lo ha desmentido. Evelyn, usted fue candidata presidencial. ¿Cuando era candidata presidencial también tenía esta desconfianza profunda de los jueces y los oficiales? Totalmente, totalmente. Más aún, lo que yo señalé, yo señalé como candidata, que en el fondo lo que teníamos que tener era un observatorio para ver cómo estaban fallando los jueces. Y lo que señalaba es que ese observatorio tenía que ser básicamente académico, no dependiendo de ninguna manera ni de nada político, sino que tenía que ser académico, pero que era evidente que había fallos que eran A y otros fallos que eran Z con los mismos delitos. Y que tenían, dependían básicamente de a quién estaban juzgando. Y esto la gente lo siente todos los días también. Y la verdad es que la gente está cansada de la justicia, de la mala calidad de justicia que tenemos, de la mala calidad de la fiscalía que tenemos. Y yo además a eso le agrego, que no solamente es para en algunos casos muy rápida, para otros casos muy lenta, sino que además es sesgada. Y lo he dicho incluso cuando fui candidata presidencial. Y lo dije además en la Corte Suprema, cuando me invitaron que nosotros estábamos proponiendo este observatorio judicial. El ministro Izalde, después de sus declaraciones que fueron en el mismo tenor hoy en la mañana en la radio ADN, Evelyn, pidió actuar con responsabilidad y respaldar siempre a la justicia. Yo le diría al ministro Izalde, no, no le voy a hablar al vocero de gobierno, le voy a hablar a la jefa de gobierno. Mientras la presidenta no le pida a su hijo que devuelva la plata, que no vengan a mandarme recados de qué es lo que yo debo hacer o no con el vocero de gobierno. La verdad es que todo Chile está esperando que la presidenta le pida a su hijo que devuelva la plata. Todo Chile está esperando que la presidenta le pida a su nuera y a su hijo que expliquen por qué una empresa que tenía un patrimonio de 6 millones de pesos, a los 11 meses tenía 1.600 millones de pesos de patrimonio, 1.500, perdón, millones de pesos. En 11 meses creció el patrimonio de 6 a 1.500. Hubo otros préstamos, hubo otras reuniones con gente importante, hubo otros cambios de uso de suelo, hubo alguna licitación con algún sistema público. Y además le diría también a la jefa de gobierno que mientras ella no le explique al país por ¿por qué puso a su hijo en ese puesto sabiendo que habían ya antecedentes de que a él le gusta la plata fácil? Mientras eso no pase, que le pida que devuelva, que le pida que aclare de dónde ha sacado todo el dinero que tiene y que además, ¿por qué lo nombró? Que no me vengan a decir qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que yo no debo hacer. Evelyn, ¿usted compara, cree que son comparables estos dos casos? El caso Penta, que afecta a parlamentarios de la U directamente, y el caso Dávalos, que afecta al hijo de la presidenta de la república. Hay tres casos distintos acá. Hay casos que tienen que ver con el financiamiento de la política, irregular. Y creo que afecta a mucha gente de todos los colores políticos. Hay otro tema que es evasión y ilusión, que puede ser ligado a campañas o que puede ser por sí mismo. Y ese tema nosotros lo planteábamos en nuestra campaña que debía ser abordado, con penas más fuertes, con fiscalización más fuerte, pero sobre todo también cerrando muchas leyes que permiten triquiñuelas. Y el tercer tema es el enriquecimiento personal, que es lo de Dávalos. Unido, obviamente, al poder político. Son tres casos distintos, pero que en el fondo están explotando todos juntos y están haciendo que en realidad, yo siento, digamos, que la democracia hoy día está sumamente frágil. Estoy súper preocupada. ¿Usted de qué cree que vivió el hijo de la presidenta durante este año? ¿Usted no cree que vivió simplemente de los negocios de la empresa de su señora? No lo sé. Yo lo único que sé es que ya antes de que la presidenta asumiera, hubo algún juicio, no me acuerdo cómo fue, con Tomás Mochatti, con el hijo. O sea, habían ya dudas sobre la probidad del hijo mucho antes de que ella asumiera. ¿Eso era por los lexos? Por lo tanto, ¿por qué? Por los lexos. O sea, lo que sí se sabe es que Dávalos no fue un gran estudiante. No estudió, creo que, ciencia política en una universidad privada de estas nuevas. Entró en forma irregular, al parecer, al Ministerio de Relaciones Exteriores como aprendiz. Sin embargo, como aprendiz, viajó en primera por todo Chile. Se quedó, claro, sin ningún tipo de concurso, sin nada. ¿No es cierto? Viajó por todo el mundo. Creo que no hay nadie que haya ocupado ese puesto que haya viajado más que él. Y lo que sí se sabe es que mientras él estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya su mujer empezó a hacer asesorías a posibles inversionistas extranjeros. Por lo tanto, ya estaban con el tema, ¿no es cierto?, mezclando lo que hacía ella con lo que hacía él dentro del gobierno. Esto es historia conocida y, por lo tanto, con ese tipo de antecedentes y con ese tipo de cantidad de dinero que nadie sabe de dónde ha salido, porque nunca lo han... Porque además, cuando se le pidió que él hiciera su declaración de intereses cuando asumió, la Presidencia dijo que no. La Presidencia se opuso a que él hiciera su declaración de intereses. Entonces, la verdad, es que él es un personaje bastante oscuro desde hace mucho tiempo. ¿Por qué lo nombraron? Perdón, yo aquí en ningún caso defender a Davalos. La verdad es que yo personalmente ni siquiera lo conozco. Pero hay varias afirmaciones suyas que son bien arriesgadas, en el sentido de una persona que usted está calificando muchas de las cosas que hace, como que era mal estudiante, lo hizo una persona que es bastante oscuro. ¿A usted le consta o es lo que ha leído y a usted le queda esa idea? ¿A usted lo conoce y no sabemos? Es ampliamente conocido. Que estudió en una universidad de las privadas nuevas. En la universidad de las privadas. Lo que no es malo de por sí. Que entró al Ministerio de Relaciones Exteriores. Perdón, ¿no escucho? No, le decía que no es malo de por sí estudiar en una universidad privada. Hay muchos jóvenes que estudian en una universidad privada. No, pero está bien, pero claramente no le alcanzó el puntaje para entrar a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, ni a una de las universidades privadas con mayor trayectoria, ¿no es cierto? Después está claro que no hubo absolutamente ninguna forma, ningún concurso ni nada. Lo metieron al Ministerio de Relaciones Exteriores. Que viajó más que nadie está también, pregúntenle a Tomás Mochatti. De tal manera que sí, lo que estoy diciendo está bastante documentado. Evelyn, usted entiende que más de alguien puede pensar que lo que está haciendo usted con estas declaraciones tan duras respecto de todo, y la verdad no respecto de Penta, al menos no en esta conversación, puede... Perdón, lo de Penta lo digo desde un principio. Inaceptable. Y he dicho desde un principio que toda evasión y ilusión es inaceptable. Lo he dicho en todos los tonos. Así que no me venga a decir que no lo he dicho. Mi pregunta apuntaba más bien a que... Usted entiende que mucha gente puede pensar que lo que está haciendo usted con estas declaraciones tan rotundas es reposicionarse como candidata. Usted en la mañana planteaba que quería ser candidata o que estaba dispuesta a ser candidata a la alcaldesa. ¿Ese es el fin de esta dureza? El fin de la dureza es que la presidenta le pida a su hijo que devuelva la plata. Yo creo que todo Chile está esperando eso. ¿Y usted es tan dura también? Porque sabe que mientras ella no lo haga, toda esta comisión que quiere formar no le van a creer. Si no le creen... Evelina, ¿y usted es igual de dura para los diputados de su partido de la UDI? O los senadores, en este caso Iván Moreira y Ana Fonbaer. Cuando yo he dicho que hay tres tipos de actitudes inaceptables distintas, he dicho una, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el enriquecimiento personal y que está ligado con la política. Dos, evasión y ilusión, que puede estar ligada a la política o no. Y lo tercero es financiamiento irregular y probablemente ilegal de campañas. Y he dicho desde un principio que eso estoy segura, y de hecho ya están saliendo los nombres, que afecta prácticamente a todo el mundo. Por lo tanto, en este tercer punto, donde hay todavía muchas cosas que conocer, seré dura con todos los que haya que ser dura una vez que conocemos efectivamente quiénes son todos. Porque lo que no me parece es ser súper dura con dos o tres cuando uno tiene el convencimiento que hay 20 que están metidos. Y lo último y muy cortito, ¿va a ser candidata a alcaldesa por Santiago o por Providencia? No tengo idea, podría ser a lo mejor por otra comuna bonita. Me gustaría mucho clase media, creo que hay muchas cosas que hacer. ¿Santiago y Providencia son clase media? En este minuto, lo que primero tenemos que ver, perdón, es cómo salimos de esta. Porque realmente la sensación que hay en la calle es que ya no creen nada a nadie. Estamos en un momento muy, muy grave. Y le digo, la iniciativa la tiene que tener la presidenta. La presidenta ha reaccionado muy mal con el caso de su hijo. Se refirió como madre, pero nunca se refirió a él como jefa de Estado, como jefa de gobierno. En que ella lo nombró a él. Nunca le ha pedido que devuelva la plata. Estamos en una situación compleja. Por eso estoy hablando. Evelyn Matei, muchas gracias por esta conversación con Hora 20. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.